bueno inspiration, diagram atención a la pronunciación diagram vamos a hacer un diagrama le doy y sale la pantalla con la idea principal la idea principal es el uso de los mapas mentales vale que letra mas chica no no puedo hacer esto mas grande ah mira, si hago clic en lo azul me deja hacerlo mas grande me deja hacerlo mas grande pero la letra no se hace mas grande y si selecciona la letra ah, aqui esta que normalmente la barra de formato viene aqui pero como viene aqui todo esto lo domina tu o no tu, tu vale venga, vamos a meter estas cosas vamos a hacer rectángulo así con la ah no, que me ha cambiado la forma y si quiero crear una forma nueva que hago doble clic no que hago pulso y arrastro no ah vale y si quiero hacer un de estos ah vale 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 y esto y esto hay una nubecita depende del tipo de idea que quieras representar ¿por qué? vale me falta uno autoestima por cambiar te hago doble clic aquí escribo a ver memoria efectividad sac aumenta la memoria aumenta la efectividad porque tarda menos en estudiar lo mismo tienes que ser creativo con lo cual desarrolla la creatividad cuanto mas cosas pongas distinto dibujito y eso mejor aumenta los logros y te sientes mejor y comprendes mejor las cosas bueno como uno yo las líneas uuuh uuuh esto no no ups link link que enlazar le di a link y hago así e e e e e e pon una aquí me sale por si quiero poner algo por si quiero poner aquí no voy a hacer los enlaces primero pulso aquí y pulso aquí pulso aquí pulso aquí y pulso aquí pulso aquí y ahora si quiero cambiar el texto algo que hago le doy aquí y escribo por ejemplo desarrollan la memoria aumentan la factividad del estudio hacen crecer la autoestima que pieza de mapa eso tan bonito aumenta la creatividad joder más logros y mejor comprensión vamos a meter algún dibujito o no o algo a ver uuuh que chupi me gusta flowchart boxes frames arrows venga por ejemplo idea vamos a poner no se meterlo aquí en creatividad por ejemplo ave memoria efectividad vamos a ponerle esto el que el que quiere es poner en comprensión ponemos un cerebro este vale soy incomprendido nadie me quiere ay que me ha cambiado el que tenía porque lo tenía seleccionado a ver memoria yo voy a poner cerebro lo siento y aquí puedo escribir ¿qué? ¿sí? ¿cómo mejor voz? ah mejor blog perdona yo creo que no perdóname él no tiene 2.800 vídeos lo siento ni sabe de lengua ni sabe de matemáticas ni sabe de informática vale da clase de un instituto ¿y? ¿que qué? ¿que qué qué qué? vamos a ver Abraham Abraham comparar está muy feo oh mira en autoestima Abraham comparar está muy feo tío pero tú 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 pregúntale si programas ordenadores ¿eh? yo creo o sea este libro ese libro yo creo el número ¿no has visto este libro? ¿qué? ¿qué? el libro yo creo ¿qué?